Su vehículo está equipado con una cámara de marcha atrás, fijada en la parte trasera. Esta cámara le ayudará durante las maniobras ofreciéndole una vista de todo el entorno trasero de su vehículo. Se activa automáticamente en cuanto activa la marcha atrás, dispone de una imagen de retorno en la pantalla de 7 pulgadas a color del sistema multimedia. A continuación, descubrirá la vista panorámica trasera. Para ayudarle a maniobrar, una plantilla fija acompaña a la vista trasera en la pantalla para controlar la distancia de un obstáculo. Cuando llegue a la zona roja, detenga el vehículo. Tenga en cuenta que la función de la cámara trasera no sustituye a la vigilancia del conductor. Mantenga la concentración y la prudencia en todo momento para realizar maniobras en las mejores condiciones. Para garantizar el correcto funcionamiento, realice un mantenimiento adecuado de la cámara.